La fuerza se me acabó Almas entristeció Por lo que había vivido Y cuando solamente vi Es cuando yo comprendí Que sin ti no la haría El mundo dejó en mi ser Recuerdos de un ayer que destruye mi vida Con el corazón quebrado Y el alma bañada en llanto Llegué a tus pies y me abrazaste Me tomaste, me abrazaste y me amaste Despreciado y desahuciado me valoraste Y con mi vida, aunque quisiera Podría pagarte Yo nunca quiero jamás de tu lado Quiero apartarme Mi amor a mi alma llegó Y el sol sobre mi salió Cuando estaba en tu vieja Que lindo es tenerte aquí Y aprender más y más de ti Y respirar tu vida No existe ningún poder Que pueda conmigo hacer Lo que existe en mi vida Tu gracia me ha perdonado Tu amor me has regalado Tu amor me has regalado Tengo a tus pies Tengo a adorarte Me tomaste Me tomaste, me abrazaste Y me amaste Despreciado y desahuciado me valoraste Y con mi vida, aunque quisiera Podría pagarte Yo nunca quiero jamás de tu lado Quiero apartarme El mundo dejó en mi ser Recuerdos Recuerdos de un ayer Que destruye mi vida Con el corazón quebrado Y el alma bañada en llanto Llegué a tus pies Y me abrazaste Me tomaste, me abrazaste Y me amaste Despreciado y desahuciado me valoraste Despreciado y desahuciado me valoraste Y con mi vida, aunque quisiera Podría pagarte Yo nunca quiero jamás de tu lado Yo nunca quiero jamás de tu lado Quiero apartarme Yo nunca quiero jamás de tu lado Quiero apartarme Yo nunca quiero jamás de tu lado Yo nunca quiero jamás de tu lado